El ritmo que te traigo Levantando las manos, moviendo la cintura Es el ritmo nuevo que traigo para ti Levantando las manos, moviendo la cintura Con movimiento sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti Levantando las manos, llegando bien arriba Moviendo la cintura, así me gusta así Con movimiento sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti Así, así, levantando las manos Así, así, moviendo la cintura Así, así, con movimiento sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti Así, así, levantando las manos Así, así, moviendo la cintura Así, así, con movimiento sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti Junto, junto, quiero bailar junto Junto, junto, quiero bailar junto Junto, junto, quiero bailar junto Quiero bailar junto, junto, mi amor Te empiezas a bailar El ritmo nuevo que traigo para ti El ritmo nuevo que traigo para ti El ritmo nuevo que traigo para ti Es el ritmo nuevo que traigo para ti Te enseñaré a bailarlo Levantando las manos, levantando las manos Así, 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 levantando las manos Con movimiento sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti Levantando las manos, llegando bien arriba Moviendo la cintura, así me gusta Siga, con movimiento sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti Así, así, levantando las manos Así, 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 moviendo la cintura Así, así, con movimiento sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti Así, así, levantando las manos Así, así, moviendo la cintura Así, así, con movimiento sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti Junto, junto, quiero bailar junto Junto, junto, quiero bailar junto Junto, junto, quiero bailar junto Quiero bailar junto contigo mi amor Junto, 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 quiero bailar junto Junto, junto, quiero bailar junto Junto, junto, quiero bailar junto Quiero bailar junto contigo mi amor Gracias.